hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien estamos acá echando un un paseo salimos de nuestra aldea nos venimos una gran ciudad y nos venimos para la capital bueno fuera baliza allá si hace frío elisa ajá no no bien pero dónde así nombre yo digo que allá pues que chulo con frío cambio aquí hay un fuerte calor enorme que no se aguanta sí bueno pues saludos vaya pues así que ahí está doña estela con todas las ganas todos los días ahora sus ojos a otro nuevo día y estamos ya vaya pues ahí sí que aquí estamos que aquí estamos alegres nosotros vaya pues qué tal chula cómo está bueno chentilla vaya pues que te ya me que pasó que te estamos quién te pegó jajaja 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 hay que ser hay que ser jajaja 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 hay que ser lagartón dice no hombre hombre más de alguna de ustedes tres chicas porque ahí sí que el que sabe es Isa la que sin duda no es la que puede puede voy a que le conciamá del amigo se llama oscar ozcar rene que la de cibos elisa la busca rene no pues ahí muchas gracias a oscar por habernos enviado este detalle la verdad que no lo esperábamos ahorita muchas gracias si así es gracias a ti gracias a ti gracias a oscar rene por este lindo detalle hacia nosotras dos pues entonces muchas gracias bendice de todo corazón y a ver si lo utilizamos ahí con elisa vaya pues así que que hace ustedes a estela ah pues muchas gracias ahí a oscar reneva por mandarles este lindo detalle aquí a rayana y a elisa y agradezco a dios siempre por el va así es ahí sí que muy agradecido con el amigo así que gracias a él pues las chicas fueron sorprendidas hoy fue elisa y mi esposa ahí sí que que uno no sabe uno de la nada cuando le dicen a uno le entra la llamada mira quiero que le hagas esto y esto y esto pues nosotros pues nosotros pues está bien nosotros lo hacemos a como ellos a como ellos nos digan si igual que ya hicimos la compra del del nene del nene victor del victor y sus zapatitos también ya están hechas las compras solo de ir a entregar si solo de ir a entregar y ya estuvo vaya pues ahí sí que aquí estamos muy contentos nosotros y feliz porque gracias a al amigo pues salimos nosotros hacer compras porque cuando no hay compras hacer no salimos sino que cuando hay compras de que por ejemplo comprar zapato o ropa ahí sí salimos venimos acá a lo que es a la nueva a comprar si vaya pues está bien así que aquí estamos contentos y se le entró su llamadita hola guapo hola buenas que tal como está mi amor mi amor estoy bien como está usted todo bien extrañándome si yo no sé que he hecho yo no he hecho nada no hombre es su hermosa que tiene y que que casualidad que encontró mi número quien se lo dio que le dio mi número y ya está bien como consigue mi número de agregado está bueno usted por saludar porque es que si van a mentir porque no lo hacen bien digo yo como que si el nombre usted dice ¿cómo consigue el libro y está agregado? melissa otra paja otra paja y me voy para el baño un pedacito de donde caí de arriba así el cantra cayó si esa es mi señal que se mató tu dos ay pues la verdad ya me puse rojito con todo lo que me estás diciendo ahí yo si me hubiera ahí una persona que se me desmaye aunque no está bueno ojalá ya no vuelva en el real somos de buen corazón mire si no es del barcelona chile un poquito es lo que nazca de su corazón Dios les bendiga familia Dios les acompaña siempre mis labios no hombre así usted quiere yo quiero yo le voy a dar yo le voy a dar a usted eh está bueno ahí que pues no ha pasado nada por lo menos sé que me aprecian no quiere nada que lo dé no 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 de veras si es cierto ah vaya está bien entonces gracias por saludar está trabajando no está de huevón no está de huevón yo aquí estoy grabando haciendo videos no está sentado haciendo nada gracias por sus palabras todo es mentira bueno bueno por el perdón que nacieron de mi corazón bueno está bueno muchas gracias por saludar ahí estamos siempre a la orden de nada yo pues en mi vida fue guapo hermoso lindo precioso vaya está bien aquí me voy a cuidar yo y le mando un besito de y le mando un besito de de distancia bueno que no nos cuidamos de pero no lo peor lo tenemos a distancia me lo recibe o no vaya está bueno ahorita lo mando no lo peor este vaya gracias yo ya voy a cortar está bueno cuéntate con cuidado con mi amor bueno igualmente ay corto ya yo no sé yo no sé como dicele esa como consiguió mi número como con los hombres es que porque se iban a mentir porque no lo hacen si si y como consiguió mi número y agregado melisa este este pero sabes que que paso me dio mi número pez pero entonces porque no lo tenés agregado porque me mando un mensaje a ver estado ya vio entonces porque le dice como consiguió mi número y están viendo otra casaca va y estela ya van dos ya van dos y se le dice como es que el pez el pez muere por su propia boca con otra y nos vamos para todos mejor